Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Rius. ¿Sería Católico Jesucristo? Esta es la quinta parte y espero que les guste. Maciel Maciel, segunda parte y el nuncio pillone. El libro Votos de Silencio, escrito a partir de una investigación sobre víctimas de la pedofilia tolerada dentro de la Iglesia Católica, documenta un papado que no solo encubre violadores, sino que los premia. Maciel también fue acusado de drogo. Las mismas víctimas denunciaron su afición a la cocaína, darbon, heroína, morfina y volantín. La orden lo defiende diciendo que su estado de salud requería esas drogas. El padre aseguraba a sus víctimas que Pío XII le había otorgado una dispensa especial que le permitía tener relaciones sexuales debido a un dolor crónico en sus partes nobles y sentimentales. Ese dolor según San Maciel solo desaparecía teniendo esas relaciones. Gracias a la dispensa no había pecado que lamentar y se podía disfrutar sin remordimientos de momentos lujuriosos casi divinos. Se tiene testimonio de más de 30 víctimas de Maciel desde 1943 hasta 1963. No se incluyen los de aquellos que siguen siendo seminaristas y que han optado por cerrar la boca. Sobre los curas de los que hablamos en este libro vale hacer una mención. Los padres hacen votos de obediencia y de pobreza. Se ha establecido el celibato sacerdotal, pero Jesucristo nunca exigió a sus apóstoles que no tuvieran sexo. De los 11 que dicen los evangelios que tuvo, 11 eran casados. Juan Pablo II nombró a Maciel ejemplo para la juventud y aún entre los escándalos corriendo por medio mundo le otorgó a él y a sus legionarios una bendición especial por promover los valores de la familia y de la persona humana. La organización de legionarios de Cristo se ha desarrollado en España a raíz de que el Partido Popular llegó al poder con José María Aznar. Casi todos los gobiernos autónomos en manos de ese partido otorgan cuantiosos subsidios a los legionarios, quienes por si fuera poco también reciben recursos mediante programas como un kilo de ayuda, un modelo para recolectar fondos para supuestas causas sociales a través de aportaciones en las cajas de supermercados. Desde 1993 denunciaron a Maciel Ratzinger, que más tarde sería papa, recomendó silencio a sus ministros, pues el padre Maciel les dijo es una persona muy querida por el santo padre. Pero con el ejemplo de las denuncias mexicanas, las víctimas de curas de Estados Unidos se armaron de valor y lanzaron ante la justicia civil las demandas que habían sido ignoradas por la justicia eclesiástica. Juan Pablo II se murió de seguro con la idea de que Maciel era un santo. La decisión del Vaticano de Disque a castigar al gran pederasta despojándolo del ejercicio sacerdotal fue mandarlo de vacaciones a su rica mansión de la costa azul francesa. A la orden legionaria no le pasó nada. Han seguido haciéndose millonarios con sus establecimientos elitistas y recibiendo el apoyo de los Azcárraga, Slim, Arango, Servitje, Galas, Barroso, Legorreta, Garzazara y demás benefactores. De la riquísima y santísima orden de los legionarios. Para acabarla de fregar hay obispos que afirman que puede haber menores que consientan y hasta deseen la pederastia. El nuncio pillone. Primera parte. Cuando se trata de las autoridades religiosas, nadie en México denuncia los abusos de los sacerdotes y prevalece la impunidad. La prensa mexicana no suele publicar las denuncias contra el clero. Solo en los últimos años, animados por el ejemplo de Maciel, algunos medios escritos han emprendido la publicación de denuncias de los abusos del clero contra la ciudadanía. Ya vemos notas como Reconoce el clero que hay casos de curas pederastas en México. Y no pueden faltar declaraciones cínicas como las de Marcelino Hernández cuando dijo En México hubo manoseos, no violaciones, Girolamo Prigioni, Norberto Rivera Carrera, Onésimo Cepeda Silva, Juan Sebastián Íñiguez y Guillermo Schoelenburg. Como modelo a no seguir como ministro representante de Jesús. Al propio Jesucristo le resultaría irónico que Maciel o el canonizable Boitila sean sus representantes. Cuando nunca nombró representantes y cuando nunca dijo que fundaría una religión. Ni que iba a crear una iglesia para la cual Pedro, que además lo negó tres veces, sería nombrado gerente principal. Lo que deseaba Jesús era meter orden en la religión judía y limpiar la porquería y corrupción que tenían lugar en el templo. No renunciar a religión disquemosaica. Se dice mosaica por alusión a Moisés, el de los diez mandamientos. Durante los años 60 y 70 del siglo pasado hubo un movimiento llamado Teología de la Liberación al interior de la iglesia y parecía que ésta se iba por el lado de los pobres. Esto asustó a Roma. El Vaticano decidió acabar con esta línea izquierdosa. En el caso de México envió como nuncio a Don Priglione para acabar de una vez por todas con la Teología de la Liberación y su amor por los pobres. El Vaticano es la única monarquía totalitaria que queda sobre la tierra. Hay otros reyes, claro, que siguen siendo venerados y sostenidos por el Estado con gran coraje de los ciudadanos. El rey del Vaticano no comparte su poder con ningún primer ministro o parlamento y sigue siendo mantenido en sus lujos por la Grey Católica y sus limosnas. Muy buenas por parte de los empresarios que quieren que la iglesia siga atarantando a los fieles con mandatos medievales. ¿Cuál es la corte de este insólito rey? La altísima jerarquía compuesta por cardenales, arzobispos, obispos y embajadores del llamado Estado Vaticano. Esos embajadores se dividen en dos. Los nuncios, que son los que representan al rey, papa, cuando hay relaciones con el país. Y son delegados apostólicos cuando no hay relaciones con el país. Girolamo Prigioni fue el primer nuncio en México tras el restablecimiento de relaciones ordenada por Salinas de Gortari. El pueblo sabiamente lo bautizó el nuncio Pigioni. ¿Y por qué el interés de Salinas en tener relaciones con el Vaticano? Tras el fraude electoral de 1988, la derecha panista prometió cambiar los artículos 3º y 130 de la Constitución y restablecer las relaciones con la Baticueva. Un nuncio es una suerte de diplomacia combinado con policía. En el caso de don Girolamo Prigioni, su labor estuvo dirigida a las actividades en contra de la teología de la liberación representada por Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, que luchaban por una iglesia de los pobres. Tras los escándalos financieros de la banca vaticana que obligaron al Banco de Italia a intervenir en las arcas pontificias, descubriendo una pequeña evasión fiscal por 1.400 millones de dólares, el Banco Ambrosiano del Vaticano fue declarado en quiebra. El presidente del banco, Roberto Calvi, fue condenado a cuatro años de cárcel por sacar dinero de Italia ilegalmente, teniendo que pedirle ayuda a Mons. Marcinkus, del Instituto de Obras Religiosas. Marcinkus le firmó a Calvi una carta cubriendo la deuda de 244 millones de dólares, deuda provocada por malas operaciones en la bolsa, con dinero al lavar de la mafia italiana. Calvi fue hallado ahorcado bajo un puente de Londres con las manos atadas a la espalda. En el curso de las investigaciones se descubrió que su Instituto de Obras Religiosas se dedicaba a obras que no tenían nada de religiosas. También que buena parte del dinero fue a dar al sindicato polaco de Valesa solidaridad, a los contras de Nicaragua y a la CIA para financiar a grupos anticomunistas dentro de la URSS y otros países disques socialistas. Marcinkus, solicitado por la justicia italiana, fue enviado por el Papa a Estados Unidos donde vive escondido. El Vaticano había lavado 55 mil millones de dólares de dinero sucio italiano. De esta manera se convierte en el octavo lugar como paraíso fiscal por delante de Suiza. ¿Qué tiene esto que ver con Prigioni? Veamos, hace unos años México bajaba en la lista de países que más dinero enviaba a Roma. La misión secreta de Prigioni consistía en averiguar qué estaba pasando con las finanzas de la Iglesia Mexicana. La labor oficial del nuncio era preparar la visita del Papa y acabar con la teología de la liberación. Su función personal por su parte fue amasar una gran fortuna aprovechando su tremenda influencia en Roma. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Ríos. ¿Sería Católico Jesucristo? Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la sexta y última parte de la lectura de este libro.